Mi nombre es Caterine Villamizar, soy residente de Medicina Crítica y Cuidas Intensivas de la Universidad de Antioquia. El tema que vamos a revisar hoy son cristaloides balanceados en pacientes críticamente enfermos y vamos a hacer inicialmente pues un recorrido sobre los estudios que nos han hablado al respecto y enfatizaremos en el estudio PLUS, el cual fue recientemente publicado. La asesoría de esta charla fue dada por el doctor Joaquín Rodelo, nefrólogo docente de la Universidad de Antioquia. Entonces pues este es el artículo que nos convoca, fue publicado el 3 de marzo de este año, desarrollado en 53 unidades de cuidado crítico de Australia y Nueva Zelanda. Este artículo fue el resultado de un ensayo clínico control criaturizado que comparó desenlaces mayores como fueron mortalidad y lesión renal aguda en pacientes a quienes les fue administrada soluciones balanceadas versus solución salina y que fueron pues internados en unidad de cuidado crítico. Entonces contextualizando un fluido ideal, qué características debe tener. Entonces en principio uno espera que tenga una composición similar al plasma, que tras su administración haya un incremento sostenido del volumen intravascular y con ello pues que tenga un impacto favorable en el gasto cardíaco, que sea seguro y que sea asequible en términos económicos por el amplio uso pues que les damos en las unidades de cuidado crítico. ¿Qué tipos de fluidos tenemos? Tenemos entonces cristaloides, coloides y productos sanguíneos. Los productos sanguíneos no son tema de esta revisión, tienen unas indicaciones pues específicas. Los coloides son un tipo de líquidos que presentan macromoléculas, se diseñaron inicialmente con el objetivo de que permaneciesen un mayor tiempo en el espacio intravascular, tenemos unos que son sintéticos, varios de ellos reevaluados por desenlaces de seguridad no favorables pues ya comprobados, tampoco pues son temas de nuestra revisión y los cristaloides que básicamente son soluciones que contienen electrolitos. Dentro de los cristaloides entonces tenemos varios subtipos. Una de las clasificaciones es entre balanceados, no balanceados. Nuestra revisión se va a centrar en la comparación entre solución salina al 0.9% y cristaloides balanceados. Entonces recordando la composición de la solución salina al 0.9% contiene 154 milimoles por litro de sodio, 154 milimoles por litro de cloro, su osmolaridad es de 308 miliosmol por litro. Dentro de las soluciones balanceadas los estudios han hecho comparación con lactato de rínger y con plasma light principalmente, como observamos el lactato de rínger contiene sodio, contiene potasio, cloro, bicarbonato, lactato, calcio y tiene un pH entre 6 y 7.5, una osmolaridad de 273 miliosmol por litro. El plasma light tiene también sodio, potasio, potasio, cloro, tiene acetato, tiene además magnesio y una osmolaridad de 294 miliosmol por litro. Bueno, entonces de este tema pues se ha hablado previamente, es un estudio del año 2015, fue un estudio prospectivo abierto que se desarrolló en una UCI del hospital de Austin que está afiliado a la Universidad de Melbourne, es una UCI de 22 camas. Ellos que observaron entonces entre 2007 y 2008 tuvieron pues un grupo de fluidos estándar, que es un grupo en el cual se daba la administración que usualmente se presentaba en esta unidad, que incluyó en total 1.476 pacientes y lo compararon con un grupo intervención que consistió en la restricción de fluidos ricos en cloro. Este grupo intervención fue recolectado entre febrero 2009 y febrero 2010, en total incluyó 1.518 pacientes. El desenlace que ellos miraron fue la incidencia de lesión renal aguda según la clasificación CADIGO en cada uno de estos grupos. Vemos entonces acá la cantidad de fluidos que se administraron en la intervención, que fue el grupo con restricción de fluidos ricos en cloro versus el control. Entonces, la solución salina 0.9% fue de 3.2 litros por paciente en el grupo control, 0.09% en el grupo intervención. Para esa época pues se usaban todavía gelatina, se reporta aquí qué cantidad se usó. El uso de solución Hartmann fue de 4.1 litros por paciente en la intervención, 0.7% en el control. Plasma light se usó pues en menor medida, se usó también albúmina. La concentración sérica de cloro en ambos grupos pues fue estadísticamente significativa, siendo mayor en el grupo en el que se usó más solución salina al 0.9%. Vemos acá entonces esta primera columna para el grupo control, o sea, con soluciones tricas en cloro y en la intervención en donde predominaron las soluciones balanceadas y ellos reportaron que hubo una diferencia estadísticamente significativa en la incidencia de lesión renal CADIGO 1, CADIGO 2, CADIGO 3, la mezcla 2 y 3 y el requerimiento de la terapia de reemplazo renal. Y vemos acá entonces graficado cuál fue la incidencia acumulativa tanto de lesión renal CADIGO 2 y 3, en rojo vemos el grupo intervención que es en los que tuvieron prominentemente Hartmann y en azul el control. Y vemos acá esta otra curva que es la incidencia acumulativa de terapia de reemplazo renal, entonces vemos que ellos nos alertaron de una diferencia importante en dos desenlaces que para nosotros son muy relevantes. Se publica posteriormente este estudio, es un estudio en el cual se comparó el efecto de la infusión de la solución salina de 0.9% versus PlasmaLite 148 en la perfusión renal en humanos y se valoró mediante resonancia magnética. Entonces básicamente lo que ellos hicieron fue en 12 adultos hombres se administró dos litros de infusión de solución salina de 0.9% versus PlasmaLite 148, este volumen fue administrado en una hora. Y mediante resonancia valoraron cómo fue la perfusión y la velocidad de flujo en la arteria renal. Adicionalmente hicieron una medición plasmática del cloro cada hora por cuatro horas desde la administración de la solución. Entonces lo que ellos observaron, vemos acá en el primer gráfico, cómo fue la concentración de cloro a nivel plasmático en las diferentes mediciones y vemos que en la línea continua negra se reporta para PlasmaLite la línea punteada para solución salina al 0.9% y pues fue estadísticamente significativa la diferencia. Adicionalmente ellos observaron que hubo una diferencia significativa entre la velocidad media del flujo de la arteria renal siendo menor en los pacientes que tenían solución salina al 0.9%. También observaron una diferencia en la perfusión cortical siendo a su vez menor en los que tenían solución salina al 0.9%. Realizaron también la medición del enegal urinario, sin embargo pues no fue estadísticamente significativa la diferencia con una P de 0.917. Posteriormente pues se han realizado múltiples ensayos clínicos que vamos a abordar en esta presentación está el estudio SPLIT, el estudio SMART, el BASICS y pues el PLUS que es el centro de nuestra revisión. Entonces recordando un poco en qué consistió el estudio SPLIT, este fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego que se realizó en cuatro unidades de cuidados intensivos de Nueva Zelanda entre abril de 2014 y octubre de 2014. Su objetivo fue determinar el efecto de los cristaloides balanceados en comparación con la solución salina en complicaciones renales de pacientes admitidos en estas unidades de cuidados intensivos. El desenlace primario que ellos observaron fue la proporción de pacientes con lesión renal aguda. Ellos definieron para este desenlace, incluyeron a pacientes que tenían un incremento de la creatinina sérica dos veces el valor basal, que tenían una creatinina sérica mayor a 3.96 miligramos por decilitro con un incremento de 0.5. En total se incluyeron 1.067 pacientes a quienes se les administraron cristaloides balanceados y 1.025 pacientes a quienes se les administró solución salina. Entonces lo que ellos nos muestran en sus resultados es que no hubo una diferencia en la incidencia de lesión renal de acuerdo a la definición que ellos pusieron que inicialmente les mostré, tampoco aplicando los conceptos de la clasificación rifle ni aplicando la definición cadigo. Tampoco hubo una diferencia significativa en el uso de terapia de reemplazo renal, ni en los valores medidos de creatinina sérica, ni en la mortalidad de UCI ni intra hospitalaria. Vemos acá entonces en el primer gráfico cómo se comportó el valor de creatinina sérica en ambos grupos. Parecía pues que había inicialmente una tendencia que el grupo de solución salina tuviese valores más altos, sin embargo al día 7 fueron similares. Y el porcentaje de requerimiento de terapia sustitutiva renal también fue similar en ambos grupos. Vemos acá entonces el Forrest-Polot, ellos hacen subgrupos para pues determinar si su desenlace varía en los subgrupos de acuerdo a la UCI en la que estaban localizados los pacientes, a si eran pacientes sépticos o no, si eran pacientes pues que tenían trauma de acuerdo al valor de apache inicial, si era menor o mayor a 25, si habían sido pacientes pues en posoperatorio de cirugía cardíaca y vemos que no hubo una diferencia estadísticamente significativa para el desenlace pues de lesión renal. Posteriormente se publica el estudio SMART, se publica en marzo de 2018, este fue un ensayo clínico aleatorizado que se llevó a cabo en 5 unidades de cuidados intensivos del Vanderbilt University Medical Center, eso fue en TNC de Estados Unidos. En total el estudio incluyó 15.802 adultos, se dividieron pues en el grupo que recibió solución salina al 0.9% o el grupo que recibió cristaloides balanceados, usaron tanto lactato de Ringer como plasma light. El resultado primario que ellos observaron fue un resultado compuesto que se definió como un evento renal mayor a 30 días, el cual incluía muerte por cualquier causa, requerimiento pues nuevo de terapia sustitutiva renal o lesión renal persistente. Esta lesión renal persistente entendida como una elevación de la creatinina basal mayor o igual pues a un 200%. Estamos viendo acá cómo fue la administración de fluidos en cada uno de los grupos. A la izquierda se observa en el grupo de cristaloides balanceados, se administró pues principalmente cristaloides balanceados, se dio pues algo de solución salina, usualmente pues con preparaciones para infusiones de medicamentos y acá a la derecha vemos cómo fue pues el comportamiento de los fluidos administrados en el grupo que fue seleccionado para solución salina. Los volúmenes fueron similares entre ambos grupos. La concentración de cloro representada acá a la izquierda fue mayor en el grupo al que se le administró solución salina y menor en el grupo al que se le administraron cristaloides balanceados con una P estadísticamente significativa. La concentración de bicarbonato fue mayor en el grupo con cristaloides balanceados versus el de soluciones salina, esperable pues para la composición que ya vimos para cada uno de estos cristaloides. Cuando ellos pues reportan su desenlace primario compuesto encuentran una diferencia estadísticamente significativa y observan que pues la incidencia fue menor en el grupo de cristaloides balanceados con un odds ratio de 0.9 y un intervalo de confianza de 0.82 a 0.99. La P se reporta en 0.04. Cuando ellos desengloban cada uno de los componentes de ese desenlace compuesto no encuentran una diferencia estadísticamente significativa. Además, reportan que los días libres de terapia de reemplazo renal fueron también pues aparentemente significativos pero vemos que, perdón, sí fueron estadísticamente significativos con un R de 1.11 y un intervalo entre 1.02 a 1.2 en beneficio de los cristaloides balanceados. Y vemos acá entonces la división también por subgrupos del desenlace primario compuesto y benefició a los cristaloides pues balanceados. Entonces, en este punto tenemos unos estudios que nos muestran que aparentemente pues hay una causa fisiológica que nos podría conllevar en el contexto de hipercloremia a una disminución del flujo de la arteria renal. Un estudio prospectivo inicial que no nos mostraba diferencias estadísticamente significativas. Un primer ensayo pues aleatorizado que fue el split que tampoco nos mostró diferencias clínicas significativas. Y pues el estudio SMART que es llamativo porque su desenlace primario compuesto es significativamente distinto. Cuando se miran cada uno de sus componentes no lo son pero pues dada la importancia de ese desenlace primario nos empieza a hacer tomar decisiones a favor de las soluciones balanceadas. Posteriormente se publica el estudio BASICS. Este estudio fue publicado en JAMA en el año 2021. Fue un ensayo clínico aleatorizado, no cegado, que se realizó en 75 UCIs de Brasil entre mayo de 2017 y marzo de 2020. El objetivo inicial y primario pues de este estudio fue determinar el efecto de la velocidad de la infusión de fluidos cuando se hacía pues una reanimación con volumen en la sobrevida 90 días de pacientes en unidades de cuidados intensivos. Involucró en total a 11.052 pacientes que requirieron al menos un reto de fluido y los pacientes se aleatorizaron en una tasa de infusión diferente, en una tasa lenta que pues ellos digamos que arbitrariamente definieron como 333 mililitros hora versus una tasa rápida definida como 999 mililitros hora y a su vez agruparon pues por tipos de fluidos administrados. Entonces vemos acá los 11.052 pacientes fueron aleatorizados a una tasa lenta con soluciones balanceadas, una tasa lenta con cloruro de sodio al 0.9%, tasa rápida con soluciones balanceadas o tasa lenta, perdón, tasa rápida con soluciones balanceadas. Entonces ellos pues su objetivo primario era mirar la sobrevida 90 días según se administrará una tasa rápida o lenta, no hubo diferencia significativa en eso. Posteriormente se hace esta publicación de un estudio post hoc en donde nos muestran los desenlaces de acuerdo al tipo de fluido usado y además hicieron un ajuste respecto a los fluidos que se administraron previo al reclutamiento de los pacientes en el estudio. En total en este análisis se incluyeron 10.520 pacientes, es una muestra bastante grande, ellos acá entonces hacen una caracterización de la población en el grupo en el que recibió después de la aleatorización solo balanceados y estos son los que además previo a la aleatorización tenían también solo soluciones balanceadas que fueron 1.564 y los que recibieron salino solamente para la aleatorización y posteriormente siguieron recibiendo solo salino fueron 1.048. Vemos entonces acá, ellos lo que están mostrando es el desenlace de mortalidad a 90 días en cada uno de estos subgrupos. Entonces, los que recibieron solo balanceado desde antes del reclutamiento y después del reclutamiento, esta línea punteada marca el valor de 1 para el OR, vemos que el intervalo pues atraviesa la unidad, los que recibieron solo salino también pues atraviesa este intervalo la unidad y no se encuentra una diferencia significativa cuando se miran la totalidad de pacientes, cuando se miran los pacientes que tenían sepsis o no sepsis y los que habían sido admitidos en un contexto planeado principalmente pues posoperatorio versus no posoperatorio. No hubo diferencia en ese desenlace de mortalidad a 90 días. El estudio PLAS, como les decía, fue publicado en marzo de este año en el New England Journal of Medicine, este fue un ensayo clínico doble ciego de grupos paralelos y autorizado, fue realizado entonces en Australia y en Nueva Zelanda, contó con el patrocinio del George Institute for Global Health y una publicación previa de su protocolo en el New England Journal of Medicine. Su objetivo fue determinar si el uso de soluciones multielectrolíticas balanceadas comparadas con cloruro de sodio al 0.9% en pacientes críticamente enfermos, reducía el riesgo de lesión renal aguda o muerte. Entonces, incluyó pacientes que estaban hospitalizados en UCI que eran mayores de 18 años, la intervención era usar plasma light 149 como fluido de reanimación versus solución salina al 0.9% y desmiraron entonces como desenlace primario la muerte por cualquier causa a los 90 días desde la aleatorización y secundaria terapia de reemplazo renal de novo y valor máximo de la creatirina durante la estancia hospitalaria. De los pacientes incluidos fueron los que estuvieron en estas 53 UCIs que eran mayores de 18 años en quienes se esperaba una estancia de al menos tres días consecutivos en la unidad de cuidados intensivos. Se excluyeron pacientes que a juicio clínico requeriesen por su patología un fluido en específico que tuviesen riesgo inminente de muerte o aquellos cuya expectativa de vida fuese menor a 90 días y tampoco se incluyeron pacientes con trauma cráneo encefálico o riesgo de edema cerebral. Los pacientes pues fueron aleatorizados por bloques se administraba la intervención en unas bolsas de mil mililitros que pues estaban cegadas no decían exactamente qué fluido contenían hasta 90 días después de la aleatorización ellos recibían los pacientes el mismo tipo de cristaloide se usó glucosa al 5% principalmente pues para diluir otro tipo de infusiones y medicamentos que pues no eran los líquidos de reanimación y la tasa de infusión fue dejada pues como a libre decisión de los médicos tratantes. Inicialmente ellos estimaron un tamaño muestral de 8.800 pacientes que proveía un poder del 90% para detectar una diferencia absoluta de 2.9% en muerte por todas las causas a 90 días estimando una mortalidad basal del 23%. Sin embargo pues este ensayo fue más o menos como interrumpido por la pandemia por COVID entonces finalmente ellos hacen un ajuste en relación a su tamaño muestral y estimaron pues que 5.000 pacientes permitían detectar una diferencia de 3.8% con un poder de 90% estimando una mortalidad basal del 23% pues finalmente fue este tamaño muestral de 5.000 pacientes el cual se definió pues en el reclutamiento. Se hizo un análisis por intención de tratar los datos fueron exportados a SAS Enterprise Guide version 8.3 y se hizo pues una regresión logística para analizar el desenlace primario. Vemos acá entonces pues como las características basales de cada uno de los grupos el de cristaloides balanceados versus el grupo de solución salina en promedio la edad estuvo alrededor de los 62 años en ambos grupos el porcentaje de mujeres fue alrededor del 38% vemos que tenían una cantidad significativa de pacientes en ventilación mecánica invasiva en el grupo de balanceados del 75.9% en el no balanceado 76.8% vemos también que pues alrededor del 43% de pacientes eran pacientes que tenían el diagnóstico de sepsis y que el valor basal de creatinina fue 1.44 en el grupo balanceado y en el no balance 1.42 las características de los grupos pues fueron similares vemos acá entonces en el primer cuadro el tipo el volumen de fluido administrado en cada uno de los grupos entonces vemos que la cantidad de solución salina en rojo en el grupo de solución salina y en el grupo de cristaloides balanceados fue similar en los diferentes días del ensayo adicionalmente los pacientes recibieron pues por otra razón principalmente asociada a infusiones preparadas de forma abierta alguna cantidad de solución salina o cristaloides balanceados y fue similar en ambos grupos aquí está pues como otros cristaloides que era principalmente dextrose al 5% vemos acá entonces cuál fue la característica de H arterial en cada uno de los grupos solución salina cristaloides desbalanceados fue similar vemos también la concentración plasmática de cloro fue mayor en el grupo de solución salina y los niveles de creatinina acérica no fueron pues significativamente distintos entre los grupos cuando se mira entonces el desenlace primario de ellos que fue muerte por cualquier causa a los 90 días después de la aleatorización vemos que no hay una diferencia significativa entre los grupos en ambos casos en todo pues cuando se hace un ajuste de este desenlace que se hizo principalmente un ajuste al apache del paciente y se hizo también un ajuste de acuerdo a si habían recibido 500 mililitros o más de cualquiera de los otros fluidos por X o Y razón no se encuentra una diferencia significativa entre los grupos cuando se miran otros desenlaces como son la muerte intrahospitalaria o la muerte en UCI específicamente tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa tampoco la hubo pues en el valor máximo de creatinina sérica durante pues su estancia en UCI ni en el requerimiento de nueva terapia de reemplazo renal vemos acá la probabilidad de sobrevida fue también similar entre ambos grupos y acá es un análisis por subgrupo de acuerdo a la edad de los pacientes al sexo si eran pues pacientes que tenían sepsis si eran admitidos de cirugía de acuerdo a la pacha de ingreso y si bien pareciese que el intervalo de confianza se dirige a favor de las balanceadas igual no es estadísticamente significativo por atravesar la unidad las limitaciones pues que tiene este estudio es el tema de la reducción del tamaño muestral en el reclutamiento no se hace una claridad sobre los los fluidos recibidos por los pacientes previo pues a su ingreso al estudio y fuera de la UCI y pues sabemos que estos resultados no son aplicables a pacientes con trauma clana encefálico porque pues fueron excluidos por la osmolaridad más baja del lactato y el riesgo de aumento de edema cerebral entonces de este estudio que nos queda que no hubo una diferencia en la mortalidad a 90 días entre los grupos la solución salina se asoció con mayor nivel sérico de cloro y menor nivel de pH sin embargo no hubo unas diferencias en la función renal ni en los valores de creatinina y el tiempo de sobrevida estancia en UCI y estancia hospitalaria no fue distinto entre ambos grupos cuando aplicamos pues la lista con SORT al estudio vemos pues que cumple las diferentes características en sus aspectos metodológicos y pues que es un ensayo de una buena calidad entonces ¿qué tenemos? tenemos estos cuatro ensayos clínicos de estos cuatro ensayos clínicos el SPLIT BASICS y PLUS no nos muestra una diferencia significativa en desenlaces clínicos mayores como mortalidad función renal requerimiento de terapia sustitutiva renal el SMART nos muestra una diferencia significativa en su desenlace compuesto y pues sabemos que si aumentan el cloro disminuyen el pH pero no hay como una consistencia en ese hallazgo tenemos entonces de este año esta publicación que nos hace pues un meta análisis que incluye los estudios que ya revisamos aleatorizados son los que están acá en esta categoría de bajo nivel de sesgo y vemos que cuando hacen el meta análisis se reporta un RR de 0.96 con un intervalo de confianza de 0.91 a 1.01 en relación al desenlace de mortalidad a los 90 días este intervalo atraviesa la unidad entonces pues no es estadísticamente significativo con un chi cuadrado pues que es del 12% que es pues una heterogeneidad adecuada pues aceptable no muy alta vemos acá entonces cuando se miran los desenlaces secundarios de terapia de reemplazo renal e incidencia de lesión renal aguda en este meta análisis tampoco se encuentra pues una diferencia significativa entre usar cristaloides balanceados y no balanceados y ellos acá dicen cuál es el grado de evidencia para cada uno de los desenlaces ellos dicen que hay un alto grado de evidencia a la fecha en que el uso de balanceados versus no balanceados no genera un impacto en la mortalidad por cualquier causa a 90 días para el desenlace de lesión renal aguda colocan que la evidencia es moderada esto por la diferencia en la definición de lesión renal aguda que se usó en los estudios para el desenlace de requerimiento de nueva terapia de reemplazo renal dicen que es baja por la alta heterogeneidad para este desenlace en los estudios y para días libres de ventilación mecánica lo colocan como moderado también por la alta heterogeneidad para días libres de vasopresores colocan que el nivel de evidencia es alto y que pues no hay una diferencia entre los usos de balanceados versus no balanceados entonces en conclusión el cloruro de sodio conlleva niveles plasmáticos mayores de cloro y menores de pH a la fecha los desenlaces make y desenlaces pues renales mayores no presentan diferencias estadísticamente significativas entre soluciones balanceadas y cloruro de sodio en pacientes críticamente enfermos un factor confusor en los estudios analizados es el tipo de cristaloides usados previo al ingreso a UCI solo el estudio BASICS pues hace un análisis de este aspecto pero no tenemos los registros previos de los demás estudios y esto pues pudo de alguna manera impactar los desenlaces observados los pacientes con trauma cronencepálico fueron excluidos de este estudio porque pues sabemos que la osmolaridad de las soluciones balanceadas puede ser deleteria para estos pacientes entonces estas conclusiones no aplican para ellos y se requieren ensayos adicionales para determinar si el uso de soluciones balanceadas confiere mejores desenlaces en ciertos subgrupos de pacientes que tienen alteraciones metabólicas y electrolíticas por ejemplo pacientes pues concepto acidosis diabética y bueno algunas otras consideraciones en específico entonces pues esta era la revisión que traía para hoy queda atenta a sus observaciones opiniones o comentarios bueno muy bien muy buena presentación y de una vez al final la discusión de nuevo invita pues al debate a ver si en verdad tenemos ahí todavía ese vacío que no se ha podido llenar con esto con este de hace muchos años no sé con quién arrancamos con tus opiniones por favor utilicen la herramienta levantar la mano para poderlos ver desde acá y abrirles el micrófono pero entonces como veo que están aquí dos nefrólogos muy afines a nuestro programa entonces quisiera que ellos dos arrancaran con su observación no sé si primero Juanjo quiere hablarnos sobre su observación sobre esos resultados otra vez lo mismo que veníamos pensando desde hace rato con respecto a los resultados de reanimación con los distintos cristaloides y después Juan Carlos Tobón que también lo veo conectado a ver qué opina él pues parece si arrancamos así y llegó a co hola profe buenos días para todos ¿me escuchan? sí señor te escuchamos muy bien ah bueno no muy buenos días me parece bien si Juan Carlos está de acuerdo empezamos así digamos que como usted bien lo dice los líquidos de reanimación en choque han sido pues objeto de debate desde hace más de 30 a 40 años y en los últimos años la pregunta se ha centrado dentro de la reanimación con cristaloides si las soluciones balanceadas tienen algún beneficio sobre las soluciones pues sobre la solución salina normal el estudio digamos inicial que fue el split fue un estudio pequeño y no demostró lo que biológicamente uno esperaría y es que las soluciones balanceadas tuvieran un mejor desempeño entonces se hizo el estudio SMART que creo yo que es el el estudio que digamos alimentó este debate porque ellos encontraron un desenlace que llamaron MEIC 30 un desenlace que incluía mortalidad lesión renal aguda con requerimiento renal y lesión renal persistente después del día 30 y encontraron una diferencia que fue desde el punto de vista estadístico limítrofes si ustedes ven la diferencia era 14.3 versus 15.4 a ellos les da una P de .04 cuando nosotros ingresamos eso en la en el Excel que manejamos para los riesgos relativos y para los HR nos dio 0.05 entonces en cualquiera de los dos casos está bastante limítrofe la significancia estadística y sin embargo como tenían una gran cantidad de pacientes y se demostró digamos algún beneficio que concordaba con lo esperable desde el punto de vista fisiológico pues digamos que fue un artículo de mucho impacto y posteriormente salen el basics y el plus que ya nos lo explicó muy bien Caterine y donde no se demuestra ninguna diferencia ni en mortalidad ni en lesión renal aguda como tal entonces los metanálisis que se hacen teniendo en cuenta estos 4 o 5 estudios con una cantidad de pacientes impresionantes el SMART tenía 15.000 pacientes el basics tenía más de 11.000 pacientes y este último estudio que nos mostraron que salió en England 5.000 y tantos pacientes digamos que son mega RCT y el metanálisis de ese mega RCT por lo menos para mortalidad y requerimiento de terapia de reemplazo renal no encontró digamos diferencias estadísticamente significativas a favor de las soluciones balanceadas entonces que podemos decir con la evidencia que tenemos que no parece ser peor y aquí habría que hacer una afirmación negativa que no parece ser peor la solución salina normal pero eso no quiere decir que debamos reanimar todo el tiempo al paciente con la solución salina al punto 9 porque probablemente el paciente le vamos a crear otro inconveniente que es la hipercloremia y los desenlaces adversos asociados a la hipercloremia ahora utilizar soluciones balanceadas no parece tener una ventaja en cuanto a la mortalidad entonces digamos que quedamos igual que al principio si podrías utilizar cualquiera de los dos pero cuando utilices solución salina al punto 9 debes estar monitoreando los niveles de cloro creo que que no van a ser más estudios por lo menos al respecto con estos mismos desenlaces probablemente utilizarán desenlaces subrogados recordemos que lo que siempre pues hemos discutido en los clubes de revistas digamos impactar la mortalidad en pacientes que están críticamente enfermos no depende de una sola intervención sino de muchas intervenciones y probablemente alcanzar esas diferencias sean digamos bastante difíciles de alcanzar con una sola intervención eso sería como lo que yo tendría para decir con lo que presentó Caterine y felicitarla nuevamente me uno a las felicitaciones que le dieron hizo un muy buen trabajo muy bien Guaco muchas gracias Juan Carlos quiere complementarnos su visión como necrólogo y con su experiencia en UCI muy buenos días para todos felicitaciones pues por la revisión revisión de la literatura y de la evidencia pues que es supremamente importante es en lo que nos debemos pasar para tomar decisiones bueno ya pues Guaco hizo una un amplio resumen de la evidencia de los estudios más grandes que han intentado resolver la pregunta de qué cristaloide utilizar no solo en el paciente crítico sino en el paciente hospitalario porque infortunadamente pues vemos en la práctica clínica que nos encargamos nosotros mismos de hacer hiatorogenia con estos pacientes pues porque de pronto no estamos pendientes de verificar qué tanta hipertonicidad le estamos aportando entonces como si bien dice Joaquín hay que si bien el cristaloide que más nos aporte para reanimación más en pacientes claramente hipobulémicos es la solución salina normal el tema y la dificultad que hemos tenido al respecto es la hipertonicidad es la la solución que más nos aporta en osmolaridad pero más que eso es verificar que estos pacientes no los tenemos que reanimar indefinidamente porque uno de los inconvenientes que vemos en la práctica clínica tanto como nefrólogo como en la práctica de cuidado crítico es que llevan los pacientes una semana casi dos semanas con líquidos endovenosos y recordemos que la hiperbolemia nos afectan otro tipo de parámetros tal como la entrega de oxígeno entonces ya nos enfrentamos a retos de garantizar ya que los reanimamos ya los tenemos que llevar activos llevando a la a la inestabilidad amodinámico cuando ofrecemos terapias de soporte dialítico si ha intentado demostrar soluciones fisiológicas que nos aporten o nos den más garantía para este tipo de pacientes como los coloides otro tipo de de soluciones que son isotónicas pero realmente aportan costos al sistema y quizás no tanto beneficio a los pacientes entonces en resumen pues tenemos los principales cristaloides como el lactato ringer y como es solución salina normal que siguen siendo pues como la las soluciones que deben ser las referentes para para tratar estos pacientes sobre todo en la fase de reanimación entonces bueno no invito esa eso a verificar a tener muy claro individualizar los pacientes desde el punto de vista de reanimación para mejorar el acto médico desde ese punto de vista muchas gracias muy buena la revisión de todas maneras pues llevamos mucho tiempo con estos estudios en nefrología crítica algún colega que aprecio mucho una vez en una discusión decía o nos decía no 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 es que los pacientes no se mueren por falla renal se mueren en falla renal y yo siempre he puesto como en un contexto grande eso posiblemente tiene razón pero lo cierto es que la falla renal es un marcador independiente de mortalidad y mal pronóstico en todo tipo de pacientes críticos tanto trauma como sepsis como cardio como neuro absolutamente en todos entonces ahí si tiene toma especial importancia todas estas investigaciones tal y como lo ha dicho y en realidad si las investigaciones que se han hecho en nefrología crítica se han traído muy buenos resultados porque por ejemplo esas investigaciones que hicieron inclusive los mismos nefrólogos parte del grupo pues del profesor Belomo y Claudio Ronco hicieron que digamos que sacáramos del armamento terapéutico en las UCI las gelatinas y pues el resto de coloides es decir digamos que ya nadie utiliza eso pues por precisamente por los resultados de los estudios sin embargo sigue dejando un gran bache me acuerdo por ejemplo el estudio este de los niñitos en África con respecto a esa duda de si es verdad que nosotros necesitamos ponerle clavarle en la vena a todo paciente que va llegando a los servicios de urgencias o la UCI un cristaloide en infusión es decir eso si tiene acidero en la realidad y es necesario que constantemente como dice Juan Carlos conectemos inmediatamente un paciente a una infusión de cualquiera de los cristaloides constante de 100 120 que además se nos volvieron unas fórmulas matemáticas espontáneas que las tenemos en la memoria y las dictamos a la enfermera rápido eso si será necesario una infusión constante por ejemplo para la reanimación dinámica de los choques del choque traumático del séptico del cardiogénico ¿qué opinan ustedes? si alguien quiere levantar la mano ojalá para que nos dé su opinión o si Juan Carlos quieren repetir opinión con respecto a esto que les planteo bueno respecto a los líquidos basales son controversiales en el manejo por ejemplo en unidades de cuidados intensivos hemos observado que lo que hacen es que nos aumentan los balances acumulados y que muchas veces dejamos una infusión que el paciente no requiere cuando aumentamos los balances acumulados aumentamos pues el riesgo de síndrome de hematosis intersticial que afecta pues al riñón y a otros sistemas que aumenta la mortalidad y cuando revisamos pues hace unos días el tema de reanimación ética por ejemplo en sepsis veíamos que lo que debemos hacer es hacer una valoración de los parámetros dinámicos y a partir de eso y del contexto clínico determinar si el paciente se va a beneficiar de algún volumen y pues recordar la curva de Frank Starling que todo el paciente no se está beneficiando de volumen adicionalmente pues muchos de nuestros pacientes son pacientes precisamente escépticos tienen alteración pues en la vasculatura que aumenta la fuga capilar entonces quizás no todo el tiempo debemos estar administrando líquidos sino que debemos valorar si el paciente los requiere Muy bien ¿Alguien más que quiera dar alguna opinión sobre la presentación de Cate? ¿Alguna duda? ¿Hacerle preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguno de los pedos? Profe yo Profe yo ¿Dónde estás? Ah, no te había visto dale, dale adelante por favor Hola profe Yo creo que yo creo que el profe Rodelo el profe Juan Carlos y Cate pues dejaron muy claro y estos estudios aunque como dicen todos no han mostrado impactos en la mortalidad se han mostrado impacto en una cosa en tres cosas muy importantes creo yo primero nos han hecho saber que los líquidos matan cualquier líquido que usted le coloque al paciente en grandes proporciones mata a los pacientes no solo por la sobrecarga intersticial y vascular y de los órganos multiorgánicos que generan sino que además matan porque aumentan o sea porque disminuyen o realizan hemodilusión y eso disminuye el aporte de oxígeno y la hemodilusión no es tan poca como creíamos realmente la hemodilusión es tan importante como hasta dos gramos de hemoglobina y lo mostró un artículo que salió recientemente no recuerdo en qué revista esto significa que estamos animizando el paciente por líquidos y eso aumenta disminuye el aporte de oxígeno sino que también los líquidos matan porque colocarle líquidos al paciente genera una alteración hidroelectrolítica y todo el mundo le parece poco importante esto hasta que está metido con un paciente con alteración hidroelectrolítica y se da cuenta lo complejo que es volverlo a normalizar el potasio aún el potasio que lo tenemos en el día a día y que resolvemos en el día a día las hipocalemias nos queda claro que es bien complejo normalizarlo por último los líquidos matan porque definitivamente la solución salina aunque no ha mostrado impactos en la mortalidad se ha mostrado impacto en la falla renal y usted fue muy claro y yo creo que el doctor Juan Carlos también creo que no fue el que hizo soporte en la que cuando usted le pone solución salina al paciente realmente está impactando en su falla renal y impactar en su falla renal aunque no se haya logrado demostrar impacta en la mortalidad de los pacientes porque lo sabemos claramente que los pacientes que tienen falla renal se mueren más y los pacientes que se mueren en las unidades de cuidado intensivo se mueren en falla renal la gran mayoría de ocasiones entonces yo creo que estos estudios si han brindado y han aportado mucho yo creo que ni solución salina ni harman son la respuesta yo creo que la respuesta está más dada hacia multielectrolitos pero la respuesta real está dada hacia que hay que normalizar el espacio intravascular y luego de normalizar el espacio intravascular los líquidos deben desaparecer de las bombas de los pacientes y ese cuento de pongámosle 20 cc pongámosle 30 cc pongámosle eso todo eso genera alteraciones y eso realmente es lo que el paciente que está comiendo y que tiene el espacio intravascular adecuado no necesita líquidos para nada y no nos olvidemos de las diluciones uno habla aquí de los líquidos que le coloca al paciente pero no habla nunca de los líquidos que se le administran a los pacientes inconscientemente en piperacilina tasobactán que ya de por sí aporta un viajado de sodio del berraco y he visto pacientes que sólo quitarles la solución salina de la piperacilina tasobactán genera la resolución de su problema entonces recordar siempre como estas como estas cositas y yo creo que Cate lo dejó muy claro definitivamente si hay que cambiar y hay que ser más conscientes sobre qué administrar a los pacientes y que no muy bien muchas gracias Antonio como tenemos tiempo todavía sigamos con los ¿qué opina Cristian de lo que estamos discutiendo? prende tu micrófono y danos tu opinión por favor sí doctor buenos días sí muy de acuerdo con todo lo que se ha comentado cerca del 33% de la sobrecarga al final del tratamiento en UCI es a causa de los líquidos de mantenimiento yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de comentar Antonio en cuanto a esa rutina que tenemos en todas las unidades de cuidados intensivos y en general en el ambiente hospitalario de tener los líquidos de mantenimiento indefinidamente puesto de que sabemos que sobre todo los pacientes en choque séptico que requieren reanimación hídrica vigorosa todo eso es debido a una vasodilatación y que el 30% y que por eso son las recomendaciones de 30cc por kilo digamos que el volumen estresado es el 30% del volumen circulante sin embargo bueno después de esa reanimación inicial no es necesario mantener al paciente con líquidos de mantenimiento sabiendo que también reciben nutrición enteral nutrición parenteral quizás dependiendo de la patología de base y que incluso la nutrición confiere riesgo de sobrecarga hasta también en 33% recientemente en febrero salió un artículo de reanimación hídrica y hablaban de los porcentajes de los diferentes porcentajes que generan estos diferentes fluidos al final del tratamiento en la unidad de cuidados intensivos yo creo que sí debemos ser un poquito menos liberales en cuanto a la reanimación ya pues es una discusión muy amplia entre si son balanceados o no balanceados los líquidos pero sabiendo y tener en cuenta otro aspecto importante el DIF el DIF que es la diferencia de iones fuertes que nosotros debemos tener presente a la hora de escoger uno u otro líquido si es balanceado o no balanceado sabiendo que el DIF de la solución salina normal es mayor y pues eso confiere el riesgo de acidosis hiperclorémica y todos los efectos fisiopatológicos que esto genera de la vasoconstricción aferente renal sería eso doctor muy bien muchas gracias bueno ya para terminar puesto que tenemos más minutos ya sabemos que para no repetir lo mismo que has dicho que estoy totalmente de acuerdo estamos entrando en un consenso digamos que ya sabemos que almidones y gelatinas no pero entonces que tal albúmina y salinos hipertónicos Ricardo ¿qué opinas sobre eso? y si obviamente si los dos nefrólogos nos acompañan pues el profe Rodelo no no profe ¿quién? el profe Rodelo ay sí Juaco es que no estoy viendo aquí qué pena Juaco adelante por favor hola profe no un comentario pues adicional y es que estamos viendo una parte o se trató hoy una parte del problema cierto tratar de resolver la pregunta dentro de los cristaloides en el paciente en choque de cuál se beneficiaría más pero también hay otros problemas que ya había mencionado pues Caterine y que se han mencionado en la discusión posteriormente y es la probabilidad de respuesta a líquidos ¿no es cierto? la predicción entonces ahí se han utilizado las variables dinámicas de la prueba del levantamiento pasivo de las piernas el reto de minifluidos la presión de pulso la colapsabilidad de la vena que acaba eso para predecir la respuesta pero una vez ya tenemos el paciente con los líquidos endovenosos se suma otro problema que creo que es el que más se ha estado investigando concomitantemente con lo que se discutió el día de hoy y es la sobrecarga de volumen y la evaluación de esa sobrecarga y saber que hay cuatro tipos de sobrecarga descrita la pulmonar intravascular la pulmonar tisular la 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 tisular específicamente y entonces para eso hay diferentes estrategias y realmente el ultrasonido y todas las mediciones no solamente el VEXU sino otras mediciones que se pueden hacer a nivel del ventrículo izquierdo que de las cuales ustedes muchos hacen en el día a día en las unidades de cuidado intensivo creo que es hacia lo que está virando en este momento la investigación y es tratar de no llegar a esos extremos de sobrecarga en estos pacientes y a guiar la ultrafiltración ya sea por medicamentos o por la ultrafiltración mecánica con estos valores que nos aporta las variables medidas por ultrasonido entonces creo que es multifactorial lo que estamos discutiendo aquí sin embargo quiero hacer claridad que lo lo que presentamos desde la evidencia es solamente un punto y es si la solución salina versus la solución en balanceada en la reanimación inicial tiene algún impacto muchas gracias si señor totalmente de acuerdo muchas gracias Juan bueno entonces para terminar la opinión de Ricardo y cerramos hola profesor buenos días muchas gracias profesor respecto a la pregunta de la albúmina que sigue siendo un tema debatido ampliamente en la unidad de cuidados intensivos creo que en revisiones pasadas ya lo habíamos lo habíamos visto incluso Juan Fernando en este año se había presentado el uso de la albúmina y en qué casos habíamos estudiado muy bien el papel de la albúmina sobre todo su papel en la sepsis en los pacientes con choque séptico que están ya sobre reanimados y en que debemos empezar a limitar la cantidad de líquidos que estamos colocándole a los pacientes precisamente por todo lo que se ha dicho por todo lo que los compañeros han dicho sin embargo pues una cosa es la la realidad del papel digamos de lo que tenemos y de lo que los estudios nos han mostrado pero una cosa no menos importante es la presión que tenemos actualmente por parte de las eps y esto que nos están cruzando las albúminas incluso cuando las indicaciones están claras pues cabe resaltar pues ese ese tema porque muchas veces dejamos de utilizar la albúmina precisamente por ese inconveniente un comentario pues ahí que quería hacerle el profe respecto al albúmina excelente muy bien bueno muchas gracias fue una reunión muy entretenida Cate de nuevo felicitaciones muy buena presentación muchísimas gracias a los profesores Joaquín y Juan Carlos por la compañía que siempre nos dan y gracias a todos por estar en nuestras actividades del programa nos vemos entonces el próximo jueves que tengan un feliz día muchas gracias para todos que tengan un feliz día y gracias y gracias Gracias por ver el video.